Hola gente el día de hoy vengo con un vídeo muy serio y es que lamentablemente el canal a las tor críticas de MEPLICEFNF y más fue suspendido de manera permanente y bueno les contaré que fue lo que pasó y que pasara más adelante. Empecemos con el contexto. El día domingo 9 de mayo se subiría el último vídeo del canal donde me enfrentaba a DAXMX, pero el 10 de mayo a las 5 de la mañana antes de irme a la escuela checo el youtube para ver cómo voy pero me llevo la sorpresa de que en youtube estudio no me reconocía mejor dicho era como si mi cuenta no existiera me preocupe pero me fui a la escuela llegando reinicie las apps de youtube las volví abrí pero no abría abrí mi gmail y ahí banda fue lo que me puso triste enojado y desesperado era youtube diciéndome que el canal fue suspendido de manera permanente yo estaba muy desesperado más de mil vídeos casi mil suscriptores y no había forma de recuperar tome cartas en el asunto mandando correos apelaciones y reclamos pero no sirvió de nada ya que me dijeron que esperara fue algo que fue mil triste y deprimente ya que llevaba un año subiendo vídeos mil vídeos casi mil suscriptores buenos recuerdos y vídeos especiales que lamentablemente no podré recuperar y todo por los putos berrinches de youtube sólo porque decía muchas groserías o por su bien y esto a mí nadie me detiene yo soy alastor y yo no te tengo miedo estoy harto de ti de que seas un puto sensible de mierda lo que pasó me dolió mucho este vídeo lo voy a mandar a mis amigos para informarlos a ver si youtube me regresa el canal pero vamos a empezar de nuevo si no lo recuperamos pues ni modo eran tantos recuerdos buenos y mil vídeos pero yo ya tenía muchos problemas con youtube antes pero si me dolió mucho ya que se estaba planeando algo épico para los mil subs con ayuda de vendiriena pero lamentablemente no se podrá pero a ver si podemos recuperar el canal por ahora sólo subiremos vídeos aquí yo soy alastor críticas gametlice fnf y más y esto fue el vídeo de hoy